La Federación Mexicana de Fútbol, ante la rabia y el enojo de Heriberto Murrieta, ha solicitado el transfer internacional y cambio de nacionalidad futbolística de Quiñones para poder convocarlo. Esto ha generado la rabia, el enojo, la ira de alguien que nosotros creemos que esos sentimientos jamás los había experimentado como Heriberto Murrieta. Betito, en fin. Rafael Ramos se une a esta edición de Fútbol Picante. Rafael Ramos, prende tu micrófono, por favor, porque está apagado, no se te oye, entre otras tantas cosas. Que yo sepa, lo tengo prendido. Ahí se prendió, ahí se prendió, qué casualidad, qué casualidad. ¿Qué tanto decías, qué tanto estabas pardoteando? No, que tiene razón, por supuesto, tiene razón Heriberto. Si un país no es capaz, con la carne de su carne y la sangre de su sangre, salir del nivel de mediocridad en el que está, que ahí siga. Un país o una selección o una federación. Y que no necesite, es lo mismo. Y que no necesite de trampas, que no necesite de atajos. Si no es capaz de alimentarse a sí mismo, entonces que siga en esa rutina de la derrota y de ser un perdedor. Ahora, que sí le hace falta, sí, sí le hace falta, pero yo estoy de acuerdo con Heriberto. Si no eres capaz de tener tus propias uñas para rascarte tus pulgas, sigue ahí y no importa. Te recuerdo algo, ¿eh? Sí. No se les olvide. Funes Mori, en la época en la que estaba cerrada Relaciones Exteriores, le expidieron su naturalización. La Federación Americana de Fútbol conoce coyotes, que no le hagan al tango de que es que no nos ha llegado la carta. Por favor. Me ha tocado ver trámites administrativos en donde gente del fútbol pasa por una puerta aparte. Lo he visto varias veces. Álvaro. A ver. Tú camina por la calle de Donceles. Sí. Espérame, camina por la calle de Donceles y te salen. ¿Qué necesita? Un acta de nacimiento, un acta de divorcio, un acta de defunción. Ahí en Donceles por 200 pesos. Sí. Mañana ponemos al güerito vendequesos de Jalan, como mexicano nacido en los Altos de Jalisco, punto. Ahora, nada más un apunte cultural para el que quiera ir a comprar a Donceles un acta de divorcio. Las actas de divorcio no existen. Lo que son son las cláusulas de divorcio, que van en el acta de matrimonio. Es cierto. En fin. Nada más para que no lo vayan a cuestionar. Pero igual te las venden, ¿eh? Carlos Vela, a ver, ¿vuelve a selección mexicana o América no recibe gol esta jornada? ¿Cuál es el sueño, Guajiro? Ah, caray. El sueño, Guajiro, yo creo que es que América no reciba gol esta jornada. Porque te lo dije y ustedes se burlaban. Te dije, Araujo es una mentira. Te lo dije antes de que llegara y el tiempo me dio la razón. Sí. No encuentro un defensa central. Lo primero, ahora me extraña tanto que Yardine, conociendo el fútbol brasileño, no sea capaz de encontrar un futbolista con personalidad, con salida, con todos los atributos y que se va a pegar, claro, al estilo de Paco Gabriel de Anda, que era un carnicero del área. Bueno, necesito un defensa precisamente de ese tipo. Por el otro lado, en la otra opción, a Carlos Vela lo van a invitar, pero solamente para los partidos moleros, porque va a ser un punto de taquilla. Cuando llegue el Mundial, Carlitos, que Dios te bendiga, vete al asilo de ancianos donde debes estar ya. Ah, caray. Recuérdanos, Rafael Ramos, por qué tú afirmaste en este programa, y el tiempo te pudo dar la razón, de que Néstor Araujo estaba sobrevalorado. Porque era muy evidente, si tú veías los partidos de 60 de Vigo, era un equipo que jugaba ratonero, con el que tú me digas, antes del Chacho Caudet, con el Chacho Caudet y después del Chacho Caudet. Y recuerda que el representante de Araujo es precisamente el mismo jefe de Caudet y que tiene ascendencia en Vigo, es decir, Christian Bragarni. Entonces, estaba todo perfectamente arreglado. Lo que me preocupa es que la América se anda involucrando en tipos con antecedentes como los de Bragarni. Pero bueno, dicen que así como dos sales dan, dos se pican, también hay casos... Pero en cuanto a sus características futbolísticas, ¿en qué estaba sobrevalorado? En cuanto a sus características futbolísticas. Lento, lento, poca inteligencia futbolística, distraído. Un tipo que además jamás maduró como jugador de fútbol. O sea, ¿quieres más que eso? Más lento que Paco Gabriel de Anda con artritis. Uf, Paco Gabriel, ¿qué le va a decir? No, no, yo respeto mucho a Rafa. Creo que confunde la carnicería con ir duro y al balón. Pero bueno. Bueno, Araujo, para mí, si juegas cuatro años en Europa, en España, eres titular, no puede estar sobrevalorado. Para mí no está sobrevalorado. Ya no está en su mejor momento, es cierto. Ya no está en su mejor momento totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No es la mejor versión de Araujo, también totalmente de acuerdo. Pero decir que estoy de acuerdo con las palabras de Rafa, pues no, no, no. Pero él dice que jugó en España solo porque pertenecía a Bragarnik. No, 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 para nada. Pero cuatro temporadas. Nada más. Pero cuatro temporadas jugar en España, yo creo que ni siquiera es un tema de discusión. Perdón, perdón. Sí. ¿Veía los partidos del Celta de Vigo? Sí. Por favor. Por eso, Rafa, pero... O sea, era tan evidente que era un tipo que era rebasado. No. Todo el equipo. Cuando era un uno a uno, ya se ve que era gol en contra. No, no, no. Cuando le tocaba uno a uno, o sea, Araujo no te hace coberturas. No te hace coberturas. Pero estamos hablando de esta versión de Araujo, coincido. Esta versión de Araujo no es la mejor. Araujo en su mejor momento, a ver, era titular con Osorio, el Tata Martino siempre lo tomó en cuenta. Con Osorio. Y con el Tata Martino y en el Celta de Vigo. No, no, pero ni siquiera es un tema de discusión. ¿Cuántas veces equivocó Osorio? No, bueno, porque todos nos equivocamos, Rafa. Para ti. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Es así. Next. No todos nos equivocamos, ¿eh? Ustedes. Tú más que nosotros. Ustedes los mortales. Pero todos nos equivocamos. Dale, por favor, Álvaro. Bueno. A ver, no, yo no sé lo que es la equivocación. A ver. Con Quiñones, la selección mexicana gana la Copa América o Pumas le gana a Tigres, lo que hablamos. No, no sean así. No, no, a ver, a ver, a ver. Creo que hoy sí tomó ácido fólico el productor, porque las está poniendo bastante complicadas, ¿eh? Híjole. A lo mejor tu edad ya no te da. Es que los dos son sueños guajiros. ¡Uh! Los dos son sueños guajiros. A ver, Quiñones no te va a marcar una diferencia como para que aspires a ganar la Copa América. Que puedes mejorar tu rendimiento, sí. Que hoy, si quieres cubrir por la parcela izquierda entre él y el Chucky, yo prefiero a Quiñones, es cierto. Pero, bueno, al Chucky lo puedes colocar por la derecha. Entonces, hay que entender que es que los dos son sueños guajiros, la verdad. Ahora, si me tengo que inclinar por uno, me voy con ese. Con el de Quiñones. A ver, dijo. Es más sueño guajiro que otro. ¿Prefieres a Quiñones que al Chucky? ¡Ah, caray! ¿O futbolísticamente? Sí. ¿Has visto jugar al Chucky Lozano recientemente? No, es claro. Estamos hablando de sus mejores épocas. Como hablas de Araujo. Tiene el escudetto. Tiene el escudetto con el Napoli. Con el Napoli. Campeón de Italia. ¿Fue titular? Claro que fue titular. ¿Fue titular? Claro que fue titular. ¿Jugó en su posición? ¿Jugó en su posición? ¿Jugó en su posición que juega Quiñones? Ahí lo pone Ancelotti. ¿Sí conoces a Ancelotti? Lo ponía en el centro delantero. Debutó con un gol frente a la Juve. Todavía no ha visto a Quiñones hacer eso. Pero ¿dónde jugó el torneo pasado? Todavía no ha visto a Quiñones hacer eso. ¿Dónde jugó el torneo pasado? ¿Dónde jugó el torneo pasado? Pegado a la banda derecha, titular. Pegado a la banda derecha con Spalletti. Ah, bueno, entonces yo estoy hablando de Quiñones por izquierda. Es más jugador en que Chucky. No, hombre, jamás. Oh, bueno, es que a ti todo lo que sale de Pachuca te molesta. Me encanta, me encanta todo lo de Pachuca. Si hablo de los rancios pastas de arroz con leche. No es el tema. Siguiente. Ah, no, cuando lo pierdes, no es el tema. Luego te atiendo a ti, no. Selección mexicana llega a semifinales en 2026 o Cruz Azul gana en Monterrey. Ah, caray. Ah, caray. No seas así. No seas así, pues. No, bueno. No, pues. Es que ninguna de las dos. O sea, queda claro que México no llega a semifinales en el 2026. Si se imagina este proyecto de trabajo que suena esta maqueta que tiene la bomba Rodríguez, el Harry Potter Rodríguez, puede funcionar. Pero también lo de Cruz Azul, no, Cruz Azul es un muerto. No, no. Sueños guajiros, pero me parece un sueño guajiro, por supuesto, lo de la selección llegando a semifinales en la Copa del Mundo 2026, claro. Perfecto. Como siempre, Rafael Ramos, yo que te reviví la carrera en televisión, un verdadero placer. Sí.